Este es el reporte de noticias de Confidencial del viernes 21 de julio. El régimen sandinista designó a Ramón Moncada Colindres, hermano del canciller Denis Moncada, como nuevo embajador de Nicaragua en Irán y Siria. El nombramiento de Ramón Moncada no ha sido oficializado, pero fue anunciado por la vicepresidente y vocera del régimen, Rosario Murillo. Moncada además lleva a cabo funciones diplomáticas en Teherán y Damasco, como ha sido una constante en los feudos familiares promovidos por el régimen. Ramón Moncada no tiene experiencia ni tampoco estudios en el campo de la diplomacia. Es abogado, alcanzó el rango de mayor en el ejército de Nicaragua y fue funcionario de la alcaldía de Managua en el departamento de urbanismo. En mayo, el régimen removió a Isaac Lenín Bravo del cargo de embajador de Nicaragua en la República Islámica de Irán. Bravo fue presidente de UNEM, brazo represor del régimen en las universidades, y en su gestión Nicaragua estrechó lazos con Irán. Lea la noticia completa en Confidencial.digital. El régimen de Ortega y Murillo bloqueó el Fondo Nacional de Seguro Sacerdotal, lo que impide a sacerdotes retirados acceder a sus pensiones, según una denuncia de la investigadora y abogada Marta Patricia Molina. Molina explicó al diario La Prensa que este fondo existe desde hace 20 años y fue creado por la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Este fondo se cubre con aportes de los sacerdotes, las parroquias y los aportes de los feligreses en la colecta anual del Miércoles de Cenizas. Este es un nuevo ataque del régimen a la Iglesia Católica, cuyos sacerdotes han sido obligados a salir al exilio o son encarcelados, incluyendo al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel por crímenes fabricados. Las exportaciones de Nicaragua cayeron otra vez en el mes de mayo, lastradas por la disminución en la colocación de productos elaborados en empresas de zona franca, según confirma el Informe de Estadísticas de Comercio Exterior a mayo de 2023 del Banco Central de Nicaragua. Hasta marzo los ingresos por exportaciones marcaban un ligero dinamismo, al exhibir un crecimiento acumulado de 1.3%, solo comparable con el 1.8% del primer trimestre del 2018, pero notoriamente inferior al 8.8%, 12.6% y 19.7%, en que se elevaron durante el primer trimestre de 2020, 2021 y 2022, respectivamente. Eso cambió en abril, cuando las ventas totales al extranjero mostraron un descenso de 0.4% con respecto al acumulado de abril de 2022, lo que el banco atribuyó a menores exportaciones de productos de zona franca por la disminución de pedidos de las grandes marcas y tiendas en Estados Unidos. Un pequeño empresario del sector de la construcción denunció el despojo de poco más de 2 millones de córdobas por parte de dos instituciones del gobierno de Nicaragua, que se confabularon para no pagarle por una obra para lo que fue contratado varios años atrás. Este empresario dice que después de hacer los reclamos para recibir su pago ante el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Gobernación ordenó una auditoría de su empresa y bloqueó sus cuentas, incluyendo en la que supuestamente Hacienda pagaría por sus servicios. El golpe para este empresario fue tan severo que despidió a su personal, cerró su empresa y está haciendo planes para irse del país. En Confidencial.digital, lea la historia completa del despojo a este pequeño empresario nicaragüense. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.